Las películas de Gun Kar-Wai son indisociables de su particular concepción del cine y de sus métodos de trabajo. Se ha convertido en un autor muy respetado internacionalmente, a pesar de que probablemente su trabajo sea literalmente incompatible con la industria tradicional. Él encuentra sus películas a medida que va rodando y a medida que va montando. No parte de un guión determinado y eso le da una enorme libertad. Gun Kar-Wai, decía Maggie Cheung, como un pintor que echa la pintura sobre el lienzo y que a partir de lo que ahí sale, sigue echando pintura sobre el lienzo, inspirándose por las imágenes que ha rodado anteriormente. Eso implica que se pueda pasar también meses y meses montando la película y muchas veces montando una película muy diferente de la que él se imaginaba que iba a empezar a hacer cuando la rueda. El proceso creativo en Gun Kar-Wai no termina nunca. Muchas veces sus películas hayan llegado a los festivales incluso sin terminar del todo. Es incesante. Es un método creativo que no tiene parangón con ningún otro cineasta, ni contemporáneo ni clásico.